Para animar a la gente que está allá en Miami y que sepan de que aquí nosotros lo vamos a apoyar en todo lo que podamos y en todo lo que ustedes necesiten una canción de Fito Paez, yo vengo a ofrecer mi corazón quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil, ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar del alma una cuchillada de amor luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable si uno creyera en la locura de la garganta y el sinsonte si no creyera en el monte se esconde el trino y la paura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza 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 la segunda también. O sea, si no creyéramos si no estuvieramos seguros de lo que estamos haciendo no estaría esta masa de gente hoy día acá con nosotros. Si no estuviera segura por lo que hicimos entonces no debería ser así. Listo y ahora. Estamos en buena compañía. Fue un buen compañero. Además de nosotros. Los cinco, el Chey Fidel. Fue un buen compañero. Y las banderas de dos pueblos hermanos. Suecia geográficamente está lejos de Cuba. Pero en espíritu y en la lucha son hermanas. Men i andan och i kampen så är syskon. Al menos sus pueblos. Folken i alla fall. Y los pueblos de todos nuestros países que luchar por los mismos propositos. Y todos de människor y en la våra länder som kämpar por esa cosa. Hoy les hablaré sobre la actualización del proceso de los cinco. les hablaré sobre los cambios que ocurren en Miami a consecuencia de la inmigración de Cuba. Y trataré sobre la posibilidad de cambio en la política de Estados Unidos con Cuba. Y hablaré sobre la posibilidad de tener un cambio en la política de Estados Unidos con Cuba. Dada la nueva administración en el poder desde hace casi ya un año. Desde el año 80 al presente La inmigración cubana a Estados Unidos ha cambiado en su carácter y naturaleza. Desde el año 80 al presente la mayoría de los cubanos que emigraron eran enemigos ideológicos de la revolución. Los que emigraron desde el año 80 al presente en su gran mayoría de flesta y personas que emigraron por razones personales, familiares y económicos. Sonas que emigraron por razones personales, familiares y económicos. Sonas que emigraron por razones personales, familiares y económicos. Puedes tener o no diferencias con el gobierno revolucionario. Pero esas no fueron las razones que los motivaron principalmente para mirar. Y ese cambio ha cambiado la política y el estado social en bien. En Miami vivimos cerca de 500 mil cubanos nacidos en Cuba. Más o menos, puede ser un poco más. Más, 150 y pico mil a 200 mil de nuestros descendientes. Esto quiere decir que somos alrededor de 800 mil. Somos un poco más de la mitad de los latinoamericanos que vivimos en Miami. Esto son cifras oficiales. Esto quiere decir que son residentes legales. Esto es de oficiales cifras, es decir, que son residentes legales. Hay otros miles de latinoamericanos que están indocumentados y no se reflejan en estas cifras. Hay muchos años de latinoamericanos que no se sienten en estas cifras.